Agradecerle a Jorge, a ustedes y a ustedes que nos ofrezco y letras. Digo que es un honor para la comunidad de los escuelas de letras estar aquí con nosotros, recitar este libro, y a mí en particular me honra un excelente que Jorge me ha llevado a haber comunicado a esta presentación, por muy diversas razones, pero una que me parece insolable y que tiene que ver con haber transitado algunas experiencias comunes, sobre todo el primer capítulo de este libro, que es el capítulo que se dedica a pensar la transición española alrededor de la película El Desencanto. Jorge Alí y Ondaí, Paula describió muy bien los rasgos centrales del libro, no voy a hablar de nada, pero hay algunos momentos geográficos que me parece que son muy subversivos en el libro. Uno de ellos es sencillamente una primera referencia de Jorge a la condición del exilio en España en el año 76. Es una tensión, digamos, que básicamente está justo allí, esto queda muy claro en todo lo que yo he escuchado decir a Jorge sobre el exilio, pues a mí en este libro, no para suponer, digamos, alguna clase de victimización y demás, sino para seguir pensando, digamos, una experiencia política argentina y el encuentro, perplejo encuentro, así lo definen, con la realidad política del post-franquismo, de la muerte de fútbol de adelante en el campo. Y entonces ahí en la conversación de Jorge con Cano aparece un significante particular, digamos, que define, según esa conversación, ese momento, que es la figura del que se presentando, como que ella ha sido aquí Paula. Es una figura compleja que procede de una película, una película que lo que filma es, que ordenada, es de manera documental la historia de la familia Panero. Panero había sido un poeta oficial de la familia como el padre. el padre, el padre muere en el año 62 y a partir del año 62 hasta el 76, que es el momento en el que se filma la película, hay una historia muy distorsionada de la familia, hay lugares que se van ocupando allí, digamos, complejos, son tres hermanos, una madre, uno de ellos, uno de sus hermanos, de oposto, de oposto Panero, muerto recientemente, fue probablemente una de las cuentas más importantes de esa generación española que Jorge pudo tratar de de manera personal y hay algunos relatos acerca de esa relación en el libro que son verdaderamente extravagantes. Hay un hecho que me parece fundamental, que es ¿cómo piensan Jorge y Germán este término desencanto? Primero, muy claramente, asociado a la idea de que las viejas estructuras de la dictadura franquista permanecían más o menos intactas en el momento que conocemos como la transición española. A pesar de que exclusivamente la prensa, el relato relativamente oficial y además lo que muestra, digamos, es la idea de que lo que se trata de una verdadera transformación democrática, lo que el libro señala en relación con la idea de desencanto es el primer lugar que esto le da la percepción, digamos, o la constatación de que las estructuras fundamentales del franquismo permanecían exactamente idénticas o relativamente idénticas en el periodo exterior. El otro argumento que me parece que es el que presenta Jorge, es un argumento que recorre después de un modo extraordinario el libro, que está vinculado efectivamente con lo que hace un momento Paula señalaba por la construcción de la izquierda lacaniana y Jorge, es la idea de la declinación, por así decir, o el modo en el que la palabra revolución, en esos años precisamente, a mediados de los setenta, entra en un eclipse, en una discriminación. Voy a detener brevemente en esta cuestión porque me parece una cuestión bastante central que, como dijo el record del libro, que tiene que ver con la modalidad en la cual Jorge está pensando perspectivas críticas respecto de la izquierda clásica. Para la izquierda clásica, la idea de la revolución tiene que ver con una modalidad de pensar, la temporalidad histórica, sujeta a una teleología, es decir, a una finalidad, que se supone, digamos, establecería una reconciliación de los andadonismos, un modo de establecer un mundo social armónico. Y lo mejor que viene a decir, apoyándose precisamente en algunas claves que proceden de Lacan, es la idea de que esta idea, digamos, de la izquierda, habría de someterla a lo mejor que se llama malas noticias. Más noticias que se puede ver con las circunstancias de que, digamos, la historia no parece estar organizada de este modo determinista, sino que está realizada de un modo contingente, no parece estar movida por un motor único que la izquierda clásica es la lucha de clases, digamos. Y no parece tampoco estar orientada en el sentido de la resolución de los andadonismos, sino más bien la idea, representar por qué la idea de que los andadonismos persisten, digamos. Esa idea, digamos, en ese momento, creo que efectivamente el libro lo recorre muy, para mí de un modo muy conmovedor, porque son efectivamente las discusiones que en ese momento tienen lugar en la izquierda española o en el escenario cultural española, ¿no? Hay otro término que ustedes seguramente aquí en la Argentina, por lo menos creo que todos reconocemos más inmediatamente, para definir el período de la transición española, que es un término, digamos, muy conocido que es destaque, ¿no? O sea, uno podría decir que con ese término, digo, en realidad lo que se constituía era la captura oficial de las subjetividades a la transición llamada democrática de España, mientras que este otro término, en ese encanto, parece el término, la película lo es, de hecho, creo, es la película maldita de ese período, mientras que las películas de destaque, como podría decir, son asignaturas pendientes, solos en la madurada, esas películas más o menos clásicas que hemos visto, digamos, y que refieren, efectivamente, la idea de que ahora hay democracia, efectivamente hay algo que está permitido, diríamos. Mientras que esta otra película narra de un modo absolutamente oscuro la realidad de esa familia, las tensiones en esa familia, la locura de uno de los miembros de esa familia, precisamente de opuesto a Valero, no parece de ningún modo, digamos, complaciente con el escenario político de la transición española. Jorge también implica esa idea del desencanto a, queda de algún modo ligada, históricamente a lo que después se conoció por Madrid, y más en particular en Madrid, porque más específicamente en Madrid se conoció como la movida, ¿no? La movida que Jorge lee a partir de un sintaco, en ese título de un libro, que es Filosofía y Carnaval de los Peñotrias, en el que precisamente de lo que se va a dar cuenta es de la idea de que ese momento, el momento del desencanto, es a su vez un momento festivo, digamos, un momento de carnaval, como denuncia de algún modo, el título de Peñotrias. Yo recuerdo bastante bien ese periodo, no en Madrid pero en Barcelona, y tengo que decir que en dos o tres breves historias, digamos, sobre el momento, en Barcelona había una tradición que volvía a ser sensible, que parecía retornable, digamos, que era la tradición anarquista, la tradición del anarquismo catalán, digamos, que había tenido, como todos saben, un protagonismo fundamental en la guerra, en la república, etc. O en las discusiones alrededor de la república. Era también un momento en el que emergían los nacionalismos regionalistas, ¿no? Fuertemente, y muy especialmente en Cataluña, ¿no? O uno de los otros lugares donde muy especialmente emergían era Cataluña. Entonces había, yo recuerdo muy bien, marchas por la recuperación del Estatuto de Autonomía. Esas marchas eran durante, digamos, a esa parte se estudian durante los grupos catalanistas, nacionalistas, nacionalistas, catalanistas, pero también el Partido Socialista catalán, que tenía efectivamente, digamos, un amor fuerte a las perspectivas autonomistas, regionalistas en España y en ese momento. Entonces, esas marchas las recuerdo muy bien, digamos, por alguna razón, se empezó a poner de moda que en esas marchas los participantes iban como una rosa. Mira, la rosa era un poco el símbolo del Partido Socialista, ¿no? La rosa, y cantaban una canción en catalán que es, en catalán es, moler de Estatuto. O sea, queremos un Estatuto. La CMT, digamos, esto lo traigo para que tenga alguna resonancia con el término de ese canto. La CMT, o sea, lo que quedaba de la CMT... Uno de los últimos fusilados de Franco, presidente, fue un arquitecto, Salvador Cuchandic, catalán de la CMT. Está evocado en un título a partir de una visita que en el 75 se juzgó a España para protestar precisamente como fusilado. Franco no va a parar, digamos, ¿no? Mientras Franco agoniza, de todos modos, el procedimiento para adelante. La CMT marcha, digamos, acompañando las marchas catalanistas, con un alcaucil en la mano, con una alcachofa. Y había, en ese momento, una publicidad que se conocía mucho, que pasaba en la televisión española, era una publicidad de Catito, como si fuera un canto de nombre, cuyo nombre era Starlux. Entonces los catalanes, los anarquistas catalanes, marchaban con una alcachofa en la mano y cantaban que se llamaban Gulen de Starlux. O sea, queremos el canto. Y un poco, ese espíritu, digamos, de cierta retracción, por así decir, y desencanto, respecto de aquello que se presentaba como la transición democrática de España, en Barcelona tuvo una fuerte presencia ligada a la tradición anarquista. De todos modos, el desencanto, digamos, me parece que, asociado, como hace Jorge, al eclipse de la palabra Revolución, podría pensarse, digamos, en la medida en que justamente esta palabra recorre el conjunto del libro, como aquello que Jorge llama siempre lo inapropiable, un reto que uno puede ser de algún modo recubierto desde el punto de vista simbólico. O sea, el orden simbólico alcanza a describir, digamos, algunos fenómenos, pero hay un último lugar, un lugar que queda intraducible, por así decirlo, o que queda inapropiable. Ese lugar, precisamente, es el que de algún modo es una mala noticia para el concepto mismo de Revolución. La dificultad teórica que parece traer, digamos, esta idea de este lugar inapropiable, o este lugar que se constituye como un resto, me gustaría, por una cuestión de formación personal vinculada a un texto literario bastante célebre, que probablemente todos conozcan, que es el nombre de la juventud, ¿no? El nombre de la juventud es el texto de Poe, en donde lo que ocurre es que el narrador, digamos, está sentado en una esquina de Londres, ve la ciudad a través de la vidriera del bar, viene de una enfermedad, se sienta en la vidriera del bar, y mientras ve pasar a la gente, lo que ocurre es que puede identificar, claramente, digamos, la pertenencia de cada uno de los que pasan, ¿no? Entonces, si pasa un sujeto que tiene el aspecto de ser jefe del personaje, estamos haciendo de que lo perfectamente. Es decir, hay todo un conjunto de personajes que pueden entrar, ciertamente, en una serie de taxonomías y de clasificaciones, por la realidad de la identidad o de la identificación, a partir de algunos detalles, ¿no? La escena avanza, la tarde avanza en el sentido de los juvecimientos, en frente de los focos de la ciudad, empiezan a circular entonces los personajes oscuros de la ciudad, las prostitutas, los ladrones, los hombres vinculados en el pueblo, etc. Es un escenario clásico, moderneriano. Después Belliamin va a tomar muy rigorosamente este texto para realizar una serie de cuestiones muy vinculadas a la integridad veñaminiana de la ciudad moderna. Sobre todo, esas figuras, ¿no? Bueno, aparecen esas figuras, y entre esas figuras, cuando ya cae la noche, aparece el viejo, el viejo que no tiene inscripción, que no puede ser de ningún modo asociado a ninguna categoría, ¿no? A ninguna categoría. Lo que pasa, en relación con este personaje, digamos, con esta figura, es que, si el narrador estaba en una posición pasiva, esta figura lo entusiasma. Digo entusiasmo en el sentido más deliberado, porque lo entusiasmo es una figura importante en el libro. Lo entusiasma y salta de la mesa y se pone a perseguirlo. Hay algo que busca ahí ser traducido y que, sin embargo, después de una persecución muy larga, abandona, puesto que efectivamente no puede terminar de traducirlo. Sabe, el narrador, que algo de la lógica del crimen está en juego, algo de la lógica del crimen está en juego, pero no puede ser traducido, no puede pensarlo, no puede incorporarlo o inscribirlo en ninguna de sus clasificaciones. Disculpen la deriva literal, digamos, pero siempre me llamó mucho la atención el hecho de que un autor muy fuerte, digamos, en mi lectura, o de leer, dijera que sus grandes maestros habían sido Paul y Joseph de Miestre. Joseph de Miestre, un católico reaccionario, de derecha, digamos, de formación jesuítica, pero que había reaccionado muy fuertemente a la idea de la revolución y al concepto mismo hasta el concepto de la revolución y a la revolución francesa popular. El argumento de Miestre por el cual reacciona al concepto de la revolución tiene de algún modo que ver con esto mismo que venimos diciendo. Hay un resto que es inclasificable, que para Miestre, en su teología católica se llama un teólogo final, pero que es eso mismo, inapropiable, que de algún modo está ahí en lo que venimos describiendo acerca del concepto de revolución o acerca de la filosofía histórica, de la crítica de la filosofía histórica. Entonces, me detengo en esto porque, precisamente, en el texto de Bowe y en la teoría o en la teología, un poco es cínicos porque es evidente que me parece que hay algún contacto en ciertas construcciones freudianas respecto al pensamiento del Miestre, porque en el refri local tiene una antropología artificial, la idea de que eso que está ahí, que no tiene solución, es lo que llaman por la nefis y temáticamente la escena de violencia, de aumento de sangre, es un crimen que no puede ser expiado, es un crimen que no tiene sucia. Entonces, digo, esa vinculación entre Bowe y Miestre siempre me resultó, digamos, enigmática, y me parece que hay que agradecer la idea de Jorge Alemán de proponer ahí, digamos, un giro de lo que habitualmente fue el modo de pensar de la derecha, porque ese es el modo de pensar de la derecha, que la historia no tiene solución ni por lo tanto, siempre hay una construcción de poder en juego, siempre hay, digamos, un antagonismo en donde hay un oprimido y un opresor. Esta es un poco la idea que precisamente pone en juego esta antropología sacrificial de Miestre. Digo, hay que agradecer haberle dado un giro a la izquierda, como hace Jorge, incorporando precisamente en este punto algunas de las nociones de los conceptos lacanianos. Bien, esto me parece que, digamos, reúne de algún modo algunas de las cosas que quería señalar sobre el primer capítulo, ¿no? El libro recorre muy fuertemente, de algún modo más o menos permanente, algunos nombres de ese primer periodo español, algunos muy próximos, muy cercanos. Ahí están Zapater, Agustín García Calvo, Sánchez Ferlosio, que son nombres que Jorge, además, trae de un modo bastante cercano, digamos, a llegar en realidad acerca de unos encuentros en los barrios, de una tertulia, digamos, donde efectivamente hay una conversación entre Jorge y Agustín García Calvo, que es un extraordinario filólogo clásico, clasicista, de las filologías clásicas, con Sánchez Ferlosio, que actualmente haya sido uno de los mayores filialistas españoles del periodo, y hay conversaciones en ese contexto, digamos, que me parecen muy interesantes. Pero además están los nombres en los que fueron configurando, y en esto me parece que con García Calvo hay un acuerdo muy fuerte, digo, lo que se llama en el libro el intelectual colectivo de la transición española, que son firmas que aparecen después muy orgánicamente articuladas en el país, muy orgánicamente articuladas en el periodo de nuestro país, muy fuertemente a partir del momento en el que el Partido Socialista se constituye efectivamente una alternativa para el neoliberalismo español. Y ahí creo que está muy bien señalado este problema, digamos, de la relación entre esta organicidad del viaje del país con el proyecto español del periodo, que básicamente tiene dos grandes cuestiones, o tres grandes cuestiones, y eso es una de las incorporación de España a la comunidad europea, que me parece que es un dato decisivo de la época, eso se produjo en el 82, que es el mismo año en el que García Calvo se gana el Partido Socialista por primera vez en las elecciones en España. Todavía recuerdo que esa noche había alguna expectativa entre los amigos de izquierda, cuando había ganado a José José González de las elecciones, por salir a festejar, entonces finalmente se trataba del Partido Socialista, que después de 40 años volvía a ganar elecciones en España. Y lo primero que ocurrió fue que Felipe González apareció en la televisión, dando un discurso en el que pidió que se festejara al euro, en las casas, que la gente no saliera. Esto lo recuerda mucho lo que decía Pablo hace un momento, en el caso de alguna demanda contemporánea sobre el populismo argentino, desplanchadito, autocrítico, constituido, digamos, en la realidad del Estado socialista. En la línea de estos pequeños relatos, digamos, que a mí me gustó mucho sobre el libro, hay un momento en el que Jorge se define como peronista, y define, antes de definirse como peronista, define primero, o recuerda primero, una circunstancia muy particular que es la visita a una altatura, también en este caso, en el Café de Pilar, el Águila, de ahí, ¿de dónde era? ¿De Santa Fe? ¿De Santa Fe? ¿De Santa Fe? De Santa Fe Callao, en donde el padre lo llevaba y estaba Jauretche. Jauretche cuenta, según Jorge, algo muy gracioso, que probablemente, me lo guardo para que ustedes lo descubran en el libro, que es extraordinario, tiene que ver con la figura de Borges, pero con esa figura, me gustaría, sí, avanzar en algo de lo que es Jorge, en el de siglo, que me parece que es un doble juego que está, de manera más o menos sistemática dentro del libro, que es la idea de que hay un Borges oficial, así como el destaple era lo oficial de la época, es decir, lo capturado de la época, este es un Borges capturado por María Todama, es un Borges profesional, digamos, o, mejor dicho, ese Borges capturado por María Todama, da lugar a un Borgismo profesional, y Jorge prefiere otro Borges, un Borges que sale profundamente de esa rutina profesional y que se pueda pensar, digamos, y en ese mismo momento es cuando, digo, irrumpe la idea del Peronismo, ¿no? Y entonces me interesa mucho su trabajo de esto, es decir, un Peronismo, es decir, me interesa Jorge, un Peronismo que no se defina, así como hay un Borges profesional, que no se defina como un Peronismo profesional, ¿no? Que el Peronismo sea, antes que el pensamiento de una solución, ¿no? La construcción de un problema, o la reconstrucción más o menos sistemática del problema, ¿no? Y me parece que esa vía, digamos, esa vía, como dijo muy bien Paula, me parece, hace un momento, que tiene efectivamente que ver con este último período, de cómo pensar hoy problemáticamente el Peronismo. El libro después entra en una serie de consideraciones que son, que ya hemos leído en algunos trabajos de Jorge, que aquí tienen una forma particular, la distinción entre el escenario neoliberal de construcción de subjetividades, ¿no? Y la idea de subjeto, que es como una idea que dice cuando la política productividad subjetiva del neoliberalismo, cuya finalidad tiene que ver con la captura, digamos, con el avance del último conflicto, como decía Paula hace un momento, de la vida, y un resto, ¿no? Un resto en el que el libro y la perspectiva de Jorge lo que hacen es alojar las posibilidades o las condiciones para pensar una política municipal. Un resto que es eso mismo, es eso mismo inapropiable, es eso mismo intraducible, es eso mismo que se presenta en un modo, a veces, inesperado, ¿no? Por eso probablemente la pregunta, que está muy bien la idea de Paula de si para nosotros, en este momento argentino, el título no podría pensar, es el inmóvil partido, ¿no? El populismo es ese canto, ¿no? Pero me parece que la idea, la idea fuerte del libro, la idea fuerte, si tuviste Tomás, de lo que Jorge llama la izquierda de la cañana, ¿no? Tiene que ver con un ciclo de repeticiones, digamos. O sea, mejor dicho, tiene que ver con un ciclo, ¿no? Es decir, que si hubiera que pensar de vuelta la palabra revolucionaria, habría que pensarlo en un sentido clásico, es decir, aquello que constituye un libro completo, ¿no? Y que vuelve a empezar. O sea, la vieja idea, la vieja idea republicana de una emancipación siempre inconclusa, ¿no? Nunca terminaba. La idea de que ahí lo que está abierto es la posibilidad de pensar, en este caso, al lado del territorio nuestro, claramente, la idea de una democracia radicalizada que se funda en la ampliación univitada, en la inversión con la apertura, como digo, inconclusa de derechos. Es una vieja idea republicana. Los republicanos, en el sentido clásico, en medio de la revolución francesa, pensaban en estos términos. Que la revolución, para decirlo, digamos, porque hay varias anécdotas muy razones, como Trotsky, para el relato que Jorge reproduce de su vida de Trotsky, para decirlo con Trotsky, la república es permanente. La ampliación de derechos de la república es permanente. Se incongruye permanente, digamos. Hay interrupciones, y las interrupciones, efectivamente, parecen haber construido, digamos, el posfordismo, una figura de obstrucción de la ampliación de la democracia, que es la figura, precisamente, de la política bajo el neoliberalismo. No quiero dejar de detenerme en un hecho que creo que efectivamente mencionó Paula, que es la demanda de la política, ¿no? Primero para pensar que la construcción de esas políticas emancipatorias está regida por el siglo de la fragilidad. Y que bajo la perspectiva de esa fragilidad es como se construye esa salida populista, digamos, esa salida emancipatoria. Claro, cuando esto, de algún modo, ocurre como ha ocurrido en la Argentina recentemente, lo que aparece es una demanda interna misma de autocrítica, como si sobre la debilidad propia y la fragilidad propia hubiera que confesar, además, cuáles son las culpas. Entonces, es una exigencia absolutamente desmensurada, ¿no? Y es una exigencia que probablemente convenga saltear. Y última cuestión, que me parece que también es central en el libro. Hay una historia en el libro acerca del modo en el que, esto lo trae Germán Cano, el modo en el que, en Chile, cuando está por producirse, el requisito que propone el propio Junochet para provocar su partido de mandato, digamos, en los 80, la izquierda, digamos, sobre todo, porque después también ha sido la convergencia, digamos, como, pero también los que ya te voy a hacer en el Partido Comunista Chileno, argan una campaña electoral, contratan un publicista, esto hay que tener la película, la película se llama Momos. Argan una campaña electoral, contratan un publicista, y el publicista presenta un modelo de construcción de la campaña que está apuntado en la alegría. No sé si les suena. 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 La alegría. Sí, la alegría. Termino con esto. La idea del debate que ahí propone Jorge, es un debate acerca de la relación interna, digamos, el modo en el que estas políticas emancipatorias están obligadas a trabajar en los plegues mismos de las propias formas liberales. Y termino solamente con esto, digamos, el libro efectivamente tiene la forma de una conversación con todos sus motivos y detalles, es decir, con desvíos, interrupciones, derivas. Se ordenan en cuatro partes, digamos, que están muy bien, pero no deja de haber allí, digamos, una invitación a continuar la conversación. Invitación que creo que es lo que cierra el libro y lo que hoy nos reunió a nosotros todos aquí. Gracias.